...permitieron observar el instante en el cual se produjo la captura. En plena vía San Borondón se escucharon las detonaciones de las armas de fuego. Según el comandante de la zona 8, fue necesario aplicar el uso progresivo de la fuerza. Y como sabían que, de acuerdo a la versión del ECU-911, que andaron armados, proceden a tomar las precauciones del caso y el policía, al ver que estaban medios necios y reacios de las órdenes policiales, hace un disparo neutro, con al fin de atemorizar a estas personas y para que se tiren al piso. La acción de los uniformados responde al reporte en el cual señalaba la existencia de dos personas a bordo de un auto negro, quienes minutos antes habían intimidado a un taxista en el cantón Durán. Así fue como se inició la búsqueda hasta lograr detectarlos, pero ellos pretendieron escapar. Es por eso que los motorizados y el eje de los patrulleros del distrito Durán se activan inmediatamente con el código 3 y la interceptan, después de que esta persona hace varias maniobras evasivas. Los sospechosos ya se encuentran a disposición de la fiscalía. Se conoció que son parte de una peligrosa banda delictiva que opera en el cantón Durán. Y ambos cuentan ya con varios antecedentes. Según manifiestan que son de la agrupación delictiva Los Tiguerones, uno de ellos había salido recientemente de la cárcel y el otro tenía antecedentes por asesinatos, robos, asaltos, tenencia de armas y otros. Informó José Morales. Antinarcóticos a través de... Este cabezal de un trailer intentaba ingresar al puerto marítimo de Guayaquil. Puerto marítimo con tecón realizó y encontró una caleta. Fue entonces que la policía de antinarcóticos, al inspeccionarlo, pudo encontrar 96 paquetes embalados con cinta plástica que estaban escondidos en tres sacos de yúteo. Los mismos que contenían 96 paquetes rectangulares y 30 paquetes cuadrados, dando como positivo para cocaína, con un peso de 128.664 gramos. Este cargamento, según la policía, iba a salir vía marítima desde Guayaquil, Ecuador, hacia Ucrania, Italia y Croacia. La modalidad de contaminación presumimos que se iba a realizar a través de contaminar los paneles de refrigeración. En este operativo denominado Pegaso II, se detuvo a una persona, quien era la encargada de manejar el pesado camión. Esta droga en el lugar de destino ascendería a un valor aproximado de ocho millones ochocientos mil dólares. De enero a lo que va de junio del dos mil veintiuno, la policía ha decomisado setenta y dos toneladas, quinientos kilogramos de cocaína, informó Carlos Julio Gurumendi. Varios disparos acabaron con la vida de Enrique Rodríguez Quiñones, de veintiún años. El hombre fue interceptado por dos sujetos en moto, mientras se encontraba a pocas cuadras de su domicilio, ubicado en la cooperativa 28 de agosto, populoso sector de Durán. La policía informó que el hombre había salido de prisión hace tres meses por tenencia ilegal de armas de fuego. Imagina esta persona, si hubiera estado detenida por el arma que portaba, por el arma ilegal que portaba, pues, estuviera viva. Minutos después, una segunda persona fue ejecutada, cuadras más adelante, en la cooperativa Los Ficus. Juan Mejía Baque, de veintisiete años, también con antecedentes penales, fue sacado con engaño de su domicilio para asesinarlo. Son personas que le conocían, porque le llaman, pues, el nombre. Y esta persona sale. Y nosotros pudimos observar en los videos que nos proporcionaron aquí, cerca del lugar, que se ve que las personas conversan. Él vino de visita, acá a visitarle al suegro, con su señor esposa. En este semestre de dos mil veintiuno, treinta personas han sido asesinadas en el cantón de Eloy Alfaro. En el mismo periodo del año anterior, se registraban veintiséis. Según las autoridades, la presencia de nuevas mafias han incrementado los índices delictivos. ¿Cuáles serían las causas de muerte en la mayoría de los casos? Se puede decir que el mayor porcentaje son a través de la modalidad del sicariato. Las posibles causas se podría presumir de que es por la pelea que existe, ¿no?, por ganar territorio. informó Jorge Salazar. Al menos 150 personas que asentaron sus viviendas en una zona de Monte Sinaí, noroeste de Guayaquil, expresaron su descontento ante la repentina llegada de traficantes de tierras que buscaban desalojarlos del sitio a la fuerza. Según que esto es de ellos, cuando nosotros ya tenemos más de una semana limpiando esto y ellos se vienen a dueñar ahorita, o sea, ellos no son dueños de nada. Y ahora los señores vienen a decir, vienen con títulos de propiedad, con papeles falsos que no son, que son dueños. Señalan que han hecho labores de limpieza en el sitio que estaba lleno de monte para poder tener un lugar donde vivir, debido a las necesidades económicas que los aquejan. Solicitan ayuda urgente a las autoridades competentes para que no sean víctimas de traficantes y a su vez que les faciliten la legalización de los terrenos. Entonces nosotros queremos una solución porque somos madre de familias, de verdad que tenemos nueve días hoy exactamente acá en estos terrenos y vienen ellos a decir que nos van a vender el terreno. Y mi papá donde yo vivo me bota de la casa todos los días, por eso yo estoy aquí luchando, queriendo ver si me consigo algo, una casa, un terreno donde vivir. Informó Adriana Peralta. Cuatro detonaciones alertaron a clientes y transeúntes de un centro comercial ubicado en la vía Dauda. La confusión popular empezó porque los disparos salieron de las armas de los guardias tras un asalto cometido en el parqueadero. Y hubo cruce de bala así con los guardias. Los guardias se percatan y hubo cruce de bala. O sea, dispararon cuatro de los manos y ya se iban para que no los siguieran. Porque disparó el guardia, el aire y todo eso. Un mensajero se disponía a efectuar un depósito de 7 mil dólares y fue atacado por dos sujetos. Nosotros, cuando estábamos aquí, corrimos al carro, porque por cualquier movida. Una bala perdida. Una bala perdida, sí. Ya con el botín, ambos desaparecieron del lugar y el perjudicado sin el encargo. Y una explicación cuando vuelva al trabajo. Trascendió que agentes de la Subdirección de Delitos contra la Propiedad iniciaron las primeras pericias para hallar la punta del ovillo de las investigaciones, informó Jorge Escobar. Faltaban pocos minutos para el mediodía y quienes pasaban y también trabajaban por el barrio de las calles 9 de Octubre y Sucre, en el cantón Pedro Carbo, solo escucharon dos disparos. Inmediatamente constataron que habían asesinado aquí a un hombre dentro de esa barbería ubicada en el centro de esa localidad de la provincia de Guayas. La víctima fue identificada como Johnny Javier Moreira, a quien le estaban haciendo un corte de cabello y de repente aparecieron dos sujetos en una motocicleta. Uno de ellos se bajó y sacó un arma de fuego y apuntó a la cabeza del ciudadano y presionó el gatillo por dos ocasiones. Se movilizaban en una motocicleta color negra. El conductor del automotor había esperado afuera del local de la barbería. Se descarta la posibilidad de algún tipo de robo. Fue direccionado, directamente fueron a atentar contra la humanidad del hoyo CIS. Muchos quedaron alarmados por la muerte violenta que se había registrado a pocos metros. La Policía Nacional acordonó la zona y realizó el levantamiento del cadáver. No conocemos qué actividad realizaba el ciudadano, de lo que se pudo determinar que hoy día llegó a dicha peluquería conduciendo una camioneta de color negro. El cuerpo de Johnny Moreira fue trasladado hasta su casa, donde es velado por familiares y amigos. La Dinasec investiga el móvil de este crimen, informó Charlie Pizarro. ¡Gracias! ¡Gracias!